Una de las muchas herencias de ese mundo religioso que duró perfectamente estructurado por lo menos 30 siglos la podemos encontrar hoy en día en la forma en la que los anahuacas se relacionan con lo divino y con lo sagrado. Los anahuacas de ahora no necesitan de interlocutores para entrar en contacto con la divinidad suprema. Los anahuacas, como todos los pueblos ancestrales del planeta, crearon esta serie de ideas sobre la sacralidad de la vida y la muerte. Este sentido sagrado, entendido como Ometeotl, permitía darle un significado y una trascendencia a la existencia de las personas, las familias y los pueblos. Platicamos que de algunas zonas de allá de Guerrero, para decir tres, dicen el omeyi. Entonces, pues ome es una forma de decir tres también. Es una dualidad trinitaria, ¿no? Para poder concebir la energía. Y así se ve, pues así en las, por ejemplo, en la cabeza del acuatlicue. Así que vienen dos energías que forman una, ¿no? Y ese es como el secreto de la Santísima Trinidad, que sería lo mismo. Serían las tres funciones que estamos conectados de la cabeza, estamos conectados de los pies. Y no, de ahí no nos podemos separar y ya la tercera, la tercera esencia, pues somos nosotros, ¿no? Los que decidimos. Entonces ahí el Ometeotl es una, una unidad dual trinitaria ejercida en nosotros mismos. Nuestra decisión. Todo cuanto nos rodea está constituido de la energía luminosa. El agua y el fuego son la representación divina de la liberación del espíritu de la materia. La forma de entender el inicio de todo por parte de los viejos abuelos es el Atlachinoli, o agua quemada. Este concepto implica la unión de elementos opuestos complementarios, fuego y agua, que trasciende en un tercero, diferente a los dos que le crearon. De esta manera, el encuentro en equilibrio de estos elementos produce el vapor que se eleva y se desprende simbólicamente de esta realidad material. Las cuerdas de energía entre el calor y el frío, ¿no? Así está todo el universo, es el Atlachinoli. O sea, es la fuerza del agua y del calor, la fuerza de la luz y de la oscuridad. Entonces todo está mezclado en energía. Somos una parte de ese gran todo. Nada está separado. Todo está tejido por ese hilo sublime, divino, que no se ve ni se toca. De quien tú le llames, Placate, Moyokoyatsi, Teoyokoyatsi, Ipalnemogwani, Tlokenawake, Yowali Ejeca. Como cada quien le quiera llamar. El universo, el cosmos, todo está en ese movimiento armónico. La cosmovisión anahuaca se manifiesta en una matriz que resume el conocimiento y la observación milenaria de la naturaleza, por parte de nuestros ancestros. Base generadora del movimiento del anahuac, la cual fue diversificada de acuerdo a su tiempo y espacio, teniendo un estilo y personalidad propia según su ubicación. En nuestra piedra, verdad, nuestra piedra de los soles. Que la gente conoce como calendario azteca, verdad, ahí está grabado precisamente cuatro rectángulos. Esos cuatro rectángulos, si ustedes los miran, uno representa al aire, Ejeca. El otro representa al fuego, el otro representa al agua, y el ocelot sabemos que representa a la tierra. Entonces, otra vez están los cuatro elementos. Si yo uno, como hace rato, el aire con el fuego, lo uno, lo tejo, y luego lo cruzo y lo tejo con el agua y la tierra, el agua y la tierra, ¿sí? El agüita entra, penetra la tierra, se mezcla el fuego, el aire con el fuego, se amalgama, ¿no? Y si juntamos eso, pues nos da lo que está en medio, la vida. En el centro está el rostro de un ser humano vivo. No es mi quistli, mi quistli está en la casa seis. Está el sol resplandeciente, el ser humano al centro. El nawioli. El quinto sol. ¿Por qué quinto? ¿Por qué nada más tenemos cinco dedos? No tenemos seis, no tenemos cuatro. Entonces, estos cuatro elementos dualizados van a tener una conformación, que no son unos meteos. Se van a convertir por intor y nawaii en nipalmenuani. Y es que todas las civilizaciones con origen autónomo, Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac, en el vértice superior de su desarrollo, buscaron la liberación del espíritu de la materia. Se le puede llamar de diversas maneras, pero era la trascendencia espiritual de la existencia. Se le puede llamar de diversas maneras, pero era la trascendencia espiritual de la materia.